Ecuador, un país hermoso, colorido y muy recurrido turísticamente en América Latina. Una tierra con 18 millones de habitantes y más de 200 años de vida, nos deja en claro que es uno de los países más alegres y ricos del continente. Sin embargo, ello no lo exime de casos más que perturbadores. De momentos en su historia en donde diferentes sujetos y circunstancias nos han dejado eventos terribles, donde se ha cruzado una línea que muy pocos seres humanos han podido. De hecho, a lo largo del video, costará mucho tan siquiera pensar que estos casos pudieron haber sido llevados a cabo por seres humanos. Pues verás cómo ocurren frente a tus ojos parte de los actos más abominables que han ocurrido en América Latina y posiblemente en el mundo. Habiendo realizado 7 partes del iceberg de casos perturbadores del Perú, nos toca pasar a un país hermano y vecino, en donde te prometo hacer un trabajo igual contando todos los casos de este país. Sin más que decir, este es el iceberg de casos perturbadores de Ecuador, parte 1. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien muere misteriosamente por saber mucho o por querer saber mucho? Es una respuesta que estoy seguro será afirmativa y me dirás que en muchas ocasiones, pero en Ecuador ocurrió quizás uno de los casos más escalofriantes que han podido pasar en los últimos años. En el 2018, Ecuador y Colombia tenían un grave conflicto militar. Todo había sido muy mediático, llamando al interés del periodista Javier Ortega, avesado hombre que trabajaba en el diario El Comercio. Fue así como contactó a dos colegas más, Paul Rivas, un experimentado fotógrafo, y Efraín Segarra, quien contaba con décadas de experiencia en el sector para que sea el conductor de esta experiencia. Consistía en viajar a la zona en conflicto para confirmar la información de un chat filtrado entre las autoridades y los criminales que atentaban contra el territorio ecuatoriano. Por el pensamiento de los periodistas, si bien esta investigación sería complicada, de ninguna forma se podría pensar en lo que pasaría después. El 26 de marzo a las 9 de la mañana, al pasar por la peligrosa zona de mataje ubicada en la frontera, lo último que supo de los señores, fueron que sus credenciales fueron mostradas en el control militar, para que durante dos días no se sepa nada de ellos. No fue hasta que el ministro del interior de Ecuador informa que supo de un chat secreto con las FARC, quienes enviaron una foto de los periodistas, con la amenaza de que si no había una recompensa, estos señores desaparecerían. El gobierno ecuatoriano inició diligencias para poder recibir a los secuestrados, y por más que hubo presencia de personal para efectuar el cambio, y a esperar más de 5 horas, no hubo ninguna respuesta. Se supo quién era el hombre principal detrás del crimen, Walter Arizala, alias Guacho, como el líder de este grupo guerrillero y violento, quienes habían capturado al equipo periodístico. Este tipo también habría sido culpable de diferentes crímenes en el país tricolor, como el secuestro de una pareja ecuatoriana y de 8 cocaleros colombianos. Pero el caso no queda para nada ahí. Por más que existan diferentes imágenes y videos de estos hombres pidiendo su rescate, nada de esto sirvió. El 3 de abril se les vería en cadenas, con un estado horrible, pareciese que resignados a un terrible final que les esperaba. Señor Presidente Lenin Moreno, llevamos 8 días ya detenidos, y como lo dijimos en el primer video, queremos en sus manos, en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, estar nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas, es lo que ellos piden, y está en sus manos, señor Presidente, nuestra vida. Lo único que piden el Frente Oliver Sinistierra es el intercambio de detenidos, nada más. Fue así como 10 días después se confirmó el deceso de los periodistas. Esto habría ocurrido en abril, y fue recién a finales de junio que se les encontró. Pese a que se desplegaron esfuerzos para poder cumplir lo solicitado, los periodistas perecieron de la forma más horrible y más injusta, simplemente por querer saber más de la cuenta. Es más que perturbador ver en los videos filtrados, rostros tristes y casi resignados a un final que cualquiera podría ver venir. Quizás una de las historias y que más estupor causan hasta el día de hoy en Ecuador. La Facultad de Derecho de la Universidad de Lérida, ubicada en España, sería escenario de la aparición del cuerpo de María Isabel Bascuñana, estudiante de 21 años. La joven saldría el 23 de noviembre del 2004, a las 10 y media de la noche, una vez culminó su última clase. Su último mensaje sería hacia su madre, quien le dijo que no le guarde cena, pues iría a comer un sándwich a un restaurante. No sabía la madre que su hija no volvería a enviar mensaje a alguno y que aparecería en la maletera de su propio auto. El vehículo estaba estacionado solo una cuadra más allá de la facultad. Tenía bolsas de basura encima, un pañuelo en el cuello y con rastros de... Debemos agregar que las cámaras indicaron que el carro de María Isabel saldría de la cochera de la facultad, lugar cuidado por Gilberto Chamba, el ecuatoriano de 40 años era un tipo de pocas palabras, tímido y aparentemente amable. Supo qué responder cuando le preguntaron sobre si había visto algo extraño en la chica y se le descartó rápidamente como un sospechoso. Lo que no sabían era que este tipo tenía en su haber un pasado criminal terrible en Ecuador, teniendo 10 y 8 a lo increíble es que en el año 2000 había salido en libertad y la justicia ecuatoriana decidió borrar todos los antecedentes que tenía. Era una persona totalmente limpia, íntegra, alguien de quien no había motivo para desconfiar en España, pero que en Ecuador se le había conocido por ser uno de los peores seres que han podido haber. Después de un tiempo como cabo en el ejército ecuatoriano y formar una familia, éste se ganó la vida como taxista. Fue aquí cuando tuvo la vida más cómoda para realizar sus actos. Trabajaba en las noches buscando mujeres jóvenes, prostitutas o estudiantes universitarias. Éste las llevaba fuera de la ruta y las convencía para ir a su hogar que realmente no lo era. Era un lugar abandonado en donde podía cometer actos inhumanos. Las llevaba con un garrote o las tenía dentro del lugar durante horas llevando a cabo los peores actos. Esto ocurrió entre 1988 y 1993 apareciendo diferentes cadáveres a las fueras de la ciudad. De sus víctimas sólo una mujer logró escapar no pudiendo describirlo correctamente así que todo quedaría en absolutamente nada. Continuó operando hasta que una prostituta escapó y dio una precisa descripción acerca del sujeto. Fue capturado y sólo se le puso la condena de 16 años de cárcel pese a tamaños crímenes. Lo peor de todo es que tuvo libertad anticipada por la simple causal de buen comportamiento y por ser una especie de profesor de otros reos. El gobierno ecuatoriano aprobó la ley de condonación de penas que acortó su tiempo a la mitad e incluso se le dio un indulto de un año. En Ecuador era buscado hasta por la misma población por lo que tuvo que volar a España encontrando en Léria una ciudad tan pequeña y tan poco habitada que sería el lugar preciso para pasar desapercibido. Fueron días después del crimen de Marisabel que los noticieros pusieron al descubierto el pasado de este tipo. La policía lo capturó y descubrió que hace unas semanas se le había puesto una denuncia por parte de una mujer rumana. Una vez fue sentenciado se vio un hombre frío y calculador con una ausencia arrepentimiento inmensa fue sentenciado a 45 años de prisión por haber matado y a Marisabel y otros 13 por el caso de la chica rumana. La ley española solo prevé 25 años de prisión efectiva por lo que en 2031 quedaría libre. Una vez esto pase las autoridades españolas han dicho que lo van a expulsar del país muy posiblemente volviendo a su lugar natal. Imagina ser un taxista quiteño es una noche más de trabajo el reloj sigue avanzando y no encuentras alguien más a quien recoger ya estás por ir a casa cuando en una esquina un chico alza el brazo para que vayas por él hablan sobre la dirección el precio y en lo que debería haber sido la simple subida del muchacho a tu auto este saca de su bolsillo una pistola con la cual termina contigo este chico del cual hablamos recibe el nombre de Juan Fernando Hermosa se le llama el niño del terror de hecho creo que he sido muy gentil llamándole chico o muchacho pues hablamos de alguien que tenía apenas 15 años pero a tan corta edad ya cargaba entre sus manos el deceso de más de 20 personas es conocido hasta hoy como la edición en serie más joven de este país habiendo crecido en Quito en medio de una familia con diferentes problemas dedicaba su tiempo a frecuentar bares discotecas y salas de juegos llegó a formar una pandilla de chicos de su edad con quienes cometieron diferentes crímenes el primero de todos y que hace más característico de Juan Fernando sería subir al carro un taxista y aprovechando un minuto de distracción del conductor reventarle la cabeza de un balazo el señor terminó tirado en medio de una carretera seguidamente asistió a la peluquería de un travesti con el fin de tomar un servicio de corte de cabello Charlie era su nombre y terminaría con cinco balazos simplemente por ser quien era algunos compañeros suyos fueron detenidos pero Juan Fernando fue más inteligente y se alejó lo máximo posible actuando solo este tipo paraba taxistas que conducían en altas horas de la noche o homosexuales a diferencia de otros criminales este niño dijo que solo lo hacía por diversión por el morbo porque se le hacía una experiencia increíble tomar vidas de personas que parece ser como hizo Brassen en el mundo Juan no pasaría desapercibido pues uno de sus compañeros de pandilla al ser capturado lo alataría sería capturado en medio de un escenario horrible y se encontraba en su casa cuando los policías entraron a su habitación por un tragaluz ubicado en el techo sin embargo quien estaba en el cuarto era su madre quien descansaba la sorpresa de la mujer alertó a Juan Fernando quien llega a la habitación y dispara quemarropa a los agentes en medio del intercambio este chico arrojó una granada a los policías derrumbando en el acto una pared que cayó encima de dos de ellos de todas formas fue interceptado y capturado sin embargo Juan Fernando no sabía que en medio de las balas que el mismo había disparado sumado a la granada se cobró la vida de su propia progenitora fue llevado a cárcel a solo una semana de cumpla de 16 años ya cargaba con 20 víctimas en su haber pero déjame decirte que no quedaría ahí pues este niño podría cruzar cualquier límite fue sentenciado a solo cuatro cortísimos años de prisión debido a su minoría de edad y lo indicado por la legislación ecuatoriana ya dentro un día su novia ingresó al penal con el fin de crear una distracción para que Juan escapase de hecho lo logró junto a 10 adolescentes más algunos eran miembros de su banda en este acto acabó con un policía que intentó detenerlos después de haber concretado a una víctima más viajó a Colombia en donde también fue capturado y cumplió su sentencia por increíble que parezca salió con 19 años de cárcel volvió a Ecuador para vivir en la Amazonía en donde no logró mucho de hecho fue sentenciado por la mano de sus enemigos que se había creado en estos años fue encontrado a orillas de un río totalmente desfigurado y con signo de tortura fue así como se terminó la vida de un niño nefasto como si hubiera sido mandado por el mismo diablo se encargó de crear un infierno en la misma tierra todo por diversión todo porque simplemente le dio la gana 22 personas fueron el saldo total sumado a un país entero aterrorizado por un adolescente de apenas 15 años Ecuador tuvo la desgracia de tener en sus filas a uno de los peores adecinos en serie menores de edad en el mundo y quizás a uno de los más sádicos este caso es una de las peores pesadillas que podrían pasarle a cualquier influencer una pantalla es lo que nos separa de los pensamientos positivos de aliento o de odio de una parcela si bien minoritaria ciertamente ruidosa de la audiencia sin embargo a eso que le llamamos haters de manera informal pueden convertirse o ser personas de ira personas monstruosas y capaces de hacer lo inimaginable en el año 2015 Augusto Flores tenía su página en twitter alcanzando una buena cantidad de seguidores para la época lo que más llamaba la atención en sus publicaciones eran sus constantes críticas del régimen que en aquel entonces estaba en el país todo tweet realizado por él era compartido en la red social cosa que en todo canal puede ocurrir tenía una parte a su favor y otra evidentemente en contra pero nadie esperaría que ocurra el abuso seguido el 23 de diciembre del 2015 a solo un día de la noche buena llamaron al departamento Augusto por el intercomunicador él no esperaba absolutamente a nadie y a pesar de encontrarse junto a su familia de todas formas se acercó a contestar el guardia le dijo que abajo habían dos hombres que lo querían ver para darle un regalo de navidad este consistía en un paquete Augusto querido por parte de su audiencia pensó que se podría tratar de dos seguidores suyos que quisieran obsequiarle algo lo cual de por sí era extrañísimo pues ni le habían escrito y él nunca había publicado su dirección y mucho menos información sobre su familia lo que sí colmó todo fue cuando el guardia le dijo que los sujetos no se querían identificar esto hizo que Augusto le diga al guardia que por favor le pida a los hombres que dejen el paquete de recepción y que luego él lo iría a recoger al cabo de unas horas el temeroso hombre baja a recoger la caja la cual se encontraba envuelta en un rimbombante papel de regalo cuando la abre encuentra una tarjeta navideña con un ataúd y signos de muerte dibujados en su interior un gato de foto de su esposa y sus hijos fotos que nunca había hecho públicas finalmente un mensaje que indicaba que tenía 24 horas para que cierre todas sus cuentas le habían estado siguiendo la pista tanto él como a todos sus cercanos un caso que más que abominable es la peor pesa por un influencer pero sobre todo para un padre de familia hago una pequeña pausa para decirte que si te está gustando el video y quieres mucho más contenido así puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más videos así si una pequeña parte de la gente que ve mis videos de iceberg lo hace por lo que una suscripción tuya ayudaría bastante para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido así ahora que estoy de regreso pido traerle mucho más contenido de iceberg eso va a ser posible con su apoyo mediante likes y buenos comentarios para que youtube siga recomendando el video dejen en la descripción nuevas ideas para futuros icebergs ya sea en el perú o el extranjero que los voy a estar trayendo como mínimo una vez por semana sin más que decir continuemos estás a punto de conocer la historia de uno de los peores monstruos que vivió en sudamérica uno de los seres más terribles que eligió el ecuador como un centro perfecto para cometer todos sus actos conoce a Daniel Camargo más conocido como el sádico del charquito dentro de este rostro está el deceso y vio a más de 150 niñas este monstruo nacido en Colombia en 1930 en medio de un hogar terrorífico creció lleno de traumas y maltratos a mano de su madrastra pues su madre había fallecido a muy temprana edad este tipo era relegado a tratos humillantes como vestirlo de mujer y obligarlo a salir así al colegio o a la calle fue obligado a trabajar o mejor dicho explotado por la complicada situación económica en casa siendo muy joven tuvo que seguir de su hogar a temprana edad empezando todos sus actos no sabe si por desprecio por la vida misma o por el odio que este tipo cargaba pero eligió a las más indefensas para dos actos según lo contado por el escritor Esteban Cruz en su obra Los monstruos en Colombia si existen este tipo se juntaba con su pareja quien le dejaba la casa sola para que se traiga en medio de engaños a las víctimas posterior a ello las extra y las dejaba a su muerte en medio de puntos solitarios fue capturado un día que estaba enterrando a una víctima en medio de un campo había en su haber más de 80 víctimas y fue llevado a una prisión que se ubicaba en medio del mar pese a su alta condena logró escapar y salir en medio de una canoa de madera la gente celebraba que Camargo o se había ahogado en medio del mar pues su nave era bastante débil y no podría soportar la furia a un océano pacífico en horas de la noche o que los tiburones lo tomaron como comida sin embargo al poco tiempo en Ecuador precisamente en Guayaquil empezaron a reportarse la muerte de una gran cantidad de niñas eran encontradas en medio de chacras maizales o quebradas el modo superandi era el mismo por lo que se concluyó que Daniel Camargo seguía vivo y había encontrado un nuevo hogar operaba de una forma atroz buscándolas en medio de zonas pobres alejadas de la urbe llevándoselas con engaños como una feria de juguetes regalos de dulces o demás este tipo logró hacer esto durante más de dos años en territorio ecuatoriano fue capturado tras el deceso de Elizabeth Telpes de sólo ocho años luego de confesar y llevar a cabo las investigaciones se le contabilizó más de ochenta víctimas fue sentenciado a sólo 16 años de cárcel en 1986 quedándose en ecuador sin embargo el mundo es tan corto y las casualidades a veces tan abominables que uno de los redos con los que compartía el sector era el sobrino de una de sus víctimas este tipo en un arranque de ira terminó con Camargo producto de ocho puñaladas y lo vio agonizar mientras los policías lo detenían así culminó a lo que se le podría conocer como vida de uno de los seres más despreciables que el mundo entero ha visto nacer uno de los monstruos que pudo perturbar a dos países y que tenía una de las mentes más calculadoras y atroces para concretarlos según se estima el número tal de víctimas en su haber fue de 170 estás a punto de conocer uno de los misterios más grandes que ha tenido el ecuador no solo ellos sino que uno de los casos más indignantes en décadas recientes y lo peor es que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta bueno sería saber qué pasó con los hermanos Restrepo Carlos de 17 y Piero de 14 años desaparecieron el 8 de enero de 1988 sus padres Pedro y Luz María Restrepo eran de procedencia colombiana pero residían en Ecuador desde hace 20 años se apersonaron a un centro de detención pues les dijeron que sus hijos habían sido detenidos por no portar un permiso para conducir y haber maniobrado con su vehículo en este estado sin embargo sus hijos nunca fueron devueltos la policía no tenía respuesta sobre el parero de los muchachos y se tejieron miles de historias para decir en dónde estaban primero se dijo que habían muerto producto de la caída de su vehículo en una quebrada el auto fue encontrado 201 días después de la desaparición de los chicos sin que se encuentren signos de ellos la pericia indicó que el motor de arranque del vehículo se había apagado antes que este caiga al precipicio es decir que el auto no estaba encendido y por ende tampoco un movimiento al caer la policía nuevamente no podía dar una sola respuesta por lo que los padres realizaron protestas que reunieron a una gran cantidad de gente sumado a poner una denuncia en un comité de derechos humanos ante este movimiento se intentó negociar con los padres para la evolución de los chicos a cambio de un silencio esto fue motivado por parte de dos tenientes Doris Morán y Juan Sosa pero todo esto se vio truncado pues Carlos y Pedro seguían estando no habidos el caso fue llevado a la corte interamericana de derechos humanos la cual acusó a la policía de Ecuador como responsable de los hechos dando un informe con 88 implicados en el caso las investigaciones de por si no avanzaban todos se quedaban callados el estado no movía grandes esfuerzos para poder dar una respuesta fue así como el 11 de agosto de 1991 tres años después de los hechos el teniente Hugo España informó que en la fecha de la desaparición él junto a otros agentes llevaban dos bolsas negras a la laguna de Llambo en donde abrieron dos bolsas y las llenaron de piedras fue ahí cuando él pudo ver los rostros de los chicos que posteriormente serían portadas de diferentes protestas y noticieros según la información dada por la ex teniente los chicos habrían sido detenidos arbitrariamente por la policía y luego trasladados a un calabozo en Quito pese a la insistencia de sus padres por poder dar con su paradero estos muchachos habrían sido torturados durante varios días llevándolos hasta un extremo inhumano en donde Carlos Restrepo el hermano mayor terminó pereciendo se le había atado una bolsa con gas lacrimógeno en la cabeza y golpeado reiteradas veces Carlos sufría de un asma severo Pedro Restrepo pasó lo mismo días después pues era el único testigo ambos chicos fueron arrojados a la laguna de Llambo a más de 130 kilómetros de Quito en un punto jamás especificado su silencio le valió a Hugo España años de prisión que fueron menores a los 16 y 8 años que otros cuatro implicados tuvieron el proceso fue terminado en 1998 10 años después de que todo ocurriese Ecuador tuvo que pagar 2 millones de dólares como indemnización y tuvo que iniciar búsquedas de los cuerpos los cuales nunca fueron encontrados para intranquilidad de los padres por más que en reiteradas ocasiones se ha intentado reanudar búsquedas nunca fueron finalizadas lo cual creo que en parte no termina de ninguna forma todo este caso hay que agregar que Rafael Correa presidente ecuatoriano puso esto como una de sus promesas que tampoco fue cumplida hasta el día de hoy el paradero de los chicos es más que desconocido es uno de los casos más estremecedores de Ecuador ocasionado no solo por una arbitrariedad sino por el salvajismo de las autoridades un gobierno que aparentemente intentó apañar los hechos y un cuerpo policial que cargó con este acto durante más de 10 años hubo una aparente pero muy aparente justicia para los hermanos Restrepo pero sin detalles totales que nos ayuden a esclarecer todo lo ocurrido y mucho menos dar con los otros culpables hasta el día de hoy el caso de los hermanos Restrepo nos deja uno de los casos más terribles y tristes ocurridos en este país podemos decir que no hay peor acto para un ser humano que atentar contra aquellos más indefensos más humildes más inocentes pero un acto tan vil tan desquiciado y maligno es el caso de Emilia a falta de 9 días para la navidad de 2017 Emilia Benavides de 10 años salía de su escuela ubicada en la ciudad de Loja y caminaba por su ruta camino a casa estaba algo cansada y era viernes por lo que decidió tomar el bus al ver su bolsillo se percató que le faltaban solo 5 céntimos por lo que acercó al dueño de una tienda cercana y le pidió el favor fue lo último que supo sobre ella de ahí más sus padres y cercanos hicieron movimientos para poder recordar con el paradero de la chica eran altas horas de la noche y ya se la consideraba como desaparecida pasaron solo 4 días para que se la encontrase asesinado despido e insido todo esto a las afueras de la ciudad las investigaciones mostraron que la chica habría sido privada de su libertad por una red de trata y por infantil siguió como responsable gracias a las cámaras de seguridad o mejor dicho a uno de los responsables pero si cabe previsar quien fue el que interceptó a Emilia siendo este tipo un padre de familia con dos hijos profesor de bailoterapia y animador de fiestas infantiles había tenido contacto previamente con Emilia por este tipo de eventos según lo contaba por el padre de la niña el nombre de este sujeto es Fabián fue quien se la llevó y la entregó a un tal 10 quien la llevó a una zona de moteles en Loja es ahí donde se concretaron todos los actos estuvo secuestrada con vida unos días más e incluso fue de vuelta a la bodega de Fabián en la ciudad sin embargo con todas las protestas y movimientos que estaban haciendo el miedo en estos cobardes estaba presente por lo que decidieron desaparecerla para no dejar rastro Fabián llevó a Emilia a una ciudad a 30 minutos de Loja en donde intentó ocultarla de la forma mencionada la terminó abandonando en una quebrada una vez capturado dijo que una mujer llamada Tania lo había contratado quien buscaba niñas de entre 10 y 12 años para labores extrañas se le pagaría una suma de 4 mil dólares por el solo secuestro implicado también estaba un Manuel A quien condujo los taxis y fue cómplice en el traslado de Emilia este tipo siguió dando información descubriendo así una red de trata de personas que operaba en Loja llegando a otras ciudades como Cuenca Quito y Porto Viejo la página de Facebook se llamaba Inocentes 10 y estaba dirigida por 10 según la investigación policial este sujeto tenía atrás el nombre de Tania fueron un total de 18 detenidos 10 de ellos habitantes de Loja quienes trabajaban en gimnasios fue a finales de 2019 que supue la condena de 40 años de prisión para Tania y Manuel de más de decir que Fabián habiendo hecho y dicho lo dicho pereció en su celda solo unos días después de haber ingresado de una manera muy misteriosa este caso sin lugar a dudas es uno de los más sensibles y horrios que han ocurrido en los últimos años en Ecuador la vida de una pequeña tuvo que ser pagada por un delito inhumano y Bill una muestra más que el infierno del que tanto se habla se encuentra casi vacío pues sus peores monstruos habitan en nuestra tierra y los podemos encontrar simplemente a la vuelta de la esquina o en una simple bodega eso ha sido todo por esta ocasión espero que te haya gustado el video si fue así por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos y sube una pequeña parte de la gente que ve estos videos lo hace por lo que una suscripción tuya mayoridad bastante para poder seguir creciendo y traerte mucho más contenido así esta semana todavía se viene un iceberg más y en todo el mes de agosto tendremos dos icebergs semanales así que si quieres mucho más contenido como este apoya el canal con tu like y suscripción sin más que decir soy Temetales yo me despido y chao